¡Gracias! 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 Bueno, nos damos la vuelta ¡Gracias! 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 Entre pistoles, leyes y reyes están los que roben! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Gracias! A ver, tú dime dónde te quedamos. ¿Qué tenía? Es que no. No, no, no. Tenía que consumir. ¿Qué está haciendo? No, no. 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 vale vale ahí es la era amoratalas no? no, mira estoy tomando una coca cola que me ha traído cabero y unos sandwich saludo marcante saludo sinń Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.